Guía de shows Jueves El maestro Mario Raskin, clave piano, ofrecerá un concierto el jueves 2 de noviembre a las 21 horas en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento, con entrada libre y gratuita. El excepcional clavecinista interpretará un repertorio de obras de los compositores Sebastián Aguilera de Heredia, Lois Kuperin, Jaques Duplet y Johan Sebastián Bach, Carlos Guastavino y Antonio Soler. El clave, también llamado clavecin o clavecimbalo, es un instrumento musical con teclado y cuerdas pulsadas, con el arpa y la guitarra. Viernes La edición de la Fiesta Nacional de la Yerba Mate se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre. Será la número 39, continuando con una tradición de larga data en su tarea de resaltar el incansable trabajo de los productores de la Yerba Mate. La Fiesta Nacional de la Yerba Mate se realizará en el predio de la Expo Yerba y contará con la presencia de grupos musicales y espectáculos para todas las edades. El viernes será la jornada inaugural con la presencia del grupo brasilero Che Garotos. Sábado Una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, la número 42, arranca este sábado en Alene. Será con las bandas Indexao y Álex Blau de Brasil. Además tendrá lugar la elección reina, todo a partir de las 21 horas, en el Centro Cultural Germano Argentino. Segunda noche de la Fiesta Nacional de la Yerba Mate en Apóstoles, con la presentación de las candidatas a reina nacional. Además, la presentación estelar de uno de los grupos folclóricos del momento, Los Tequis. Domingo Humor El comediante Juan P. González, furor en las redes con sus personajes como Alessandra Teapoya, Martín Gigosili y Walter, presenta su show de Todo un Poco en Posadas. Será este domingo 5 de noviembre a las 20 horas, en la Sala Eva Perón del Centro de Convenciones del Parque del Conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!